Si el clima lo permite, se jugará una nueva fecha del hexagonal de fútbol del barrio La Floresta, torneo que tiene un nivel de máxima competencia en la ciudad. Bueno, para hoy teníamos previsto tres partidos, el primero de 40 años entre el Baja y el Centro de Ecopetrol. Ahí se están definiendo prácticamente el segundo puesto, porque hasta ahorita el que lidera el campeonato mayores de 40 años es el equipo de Frías. Para segunda hora tenemos el partido de entre la OCC y para última hora tenemos el Yondo con Zarzal, que es el que está liderando el campeonato categoría abierta hasta este momento. El coordinador de deporte de este importante barrio de la ciudad además recordó que ante las lluvias presentadas en las últimas horas en la ciudad podría haberse aplazado la fecha a disputarse en este torneo. Bueno, como ya está estipulada la fecha siguiente, ya está la otra semana ya copada, nos tocaría correr el hexagonal porque ya no está, si ya nos aplaza hoy, no son los primeros partidos que se nos aplazan por lluvia, como nunca se había visto en Barranca Bermeja, lloviendo mucho en diciembre, lloviendo en enero. Ya nos tocaría una semanita más para terminar el campeonato. Si se puede jugar el día de hoy, todo está previsto para que el 27 de este mes se juegue la final de este hexagonal del barrio La Floresta.